Ayer te vi Ayer te vi Y el pasado de mí se apoderó Con gran nostalgia vi cómo te abrazó Y en mi garganta gritó que se ahogó Y descubrí Si un estúpido que no te comprendió Pobre hombre que nunca te olvidó Y descubrí también que aún te quiero Dile a él Ay, cómo lo envidió Dile a él Que vivo al acecho Dile a él Lo que daría por estar a tu lado Tan solo un minuto Dile a él Ay, cómo lo envidió Dile a él Que vivo al acecho Dile a él Cómo te quise Dile a él Y aún te quiero Dile a él Dile a él Dile a él Dile a él Dile a él, dile, dile, dile Dile a él, dile, dile Dile a él, si aún te quiero Dile a él, lo que daría Por estar a tu lado, tan solo un minuto Dile a él, dile a él Dile a él, yo aún te quiero Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Dile a él, ayer te vi con él Y el pasado de mis apoveros Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Dile a él, cuánto te quiero Cuánto te adoro Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Cuánto, cuánto daría Por estar a tu lado Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Ay, dile corazón, dile corazón Que fui primero Dile a él, dile, dile 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 Estar contigo, tan solo un minuto Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Que soy un pobre hombre Que nunca te olvido Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Y no te supe valorar Y ahora sin ti que voy a hacer Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Solo recuerdos me quedan De tus caricias y besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!